Yo nunca hablo de encuestas, pero resulta ser que ganamos todas las elecciones por una categórica aprobación ciudadana y popular. Ciudadanos y ciudadanas chaqueñas de nosotros pueden dudar, pero de nuestros opositores no. Porque cada vez que les tocó gobernar hicieron un desastre. Entonces, para ganarnos a nosotros tienen que trabajar más que nosotros, eso no se puede. Para ganarnos a nosotros tienen que hacer más que nosotros, eso no se puede. Definitivamente tienen que tener ideas más creativas que nosotros y no la vemos.